¿Qué tal, estilócratas? Muchos de ustedes seguramente crecieron viendo películas de artes marciales. Sobre todo, aquellas películas que contenían comedia y espectaculares escenas de pelea mano a mano. Recordamos a actores como Bruce Lee, Jet Li y sobre todo a Jackie Chan, uno de los actores más queridos de Hollywood y en el mundo. Desde la década de 1960, Jackie Chan ha actuado y ha aparecido en más de 150 películas. Ha establecido su nombre como una de las estrellas más conocidas de Hong Kong y logró el éxito internacional como héroe de acción cinematográfico. Hoy, en Estilocracia, honrando su nombre, nos hemos preguntado el por qué muchas personas lo aman o lo odian. Aunque eso de odiar, creemos que se trata en realidad de envidia, pues el actor tiene excelentes atributos que lo hacen brillar. Es íntegro y humilde. Como asiático, Jackie Chan ejemplifica los valores de integridad y humildad. A pesar de lograr una gran cantidad de éxito, Chan se niega a que el ego se le suba a la cabeza y se esfuerza por mantenerse humilde. Se responsabiliza de todo, incluyendo ordenar y limpiar el estudio con su equipo, asegurándose de que todos estén contentos con su estancia allí. Sincero amor a la vida. Está claro que Jackie Chan disfruta mucho su trabajo. Después de todo, ha dedicado toda su vida a producir y protagonizar películas de acción que traen sonrisas a los rostros de su audiencia. Desde niño, Jackie ha trabajado duro. Ha tenido altibajos y dificultades. Pero cuando se le pregunta por su vida, no puede estar más agradecido por estar vivo y hacer lo que más le gusta. Compromiso. Él hace todas las acrobacias de riesgo por sí mismo. Aunque se ha roto la mayoría de los huesos, al intentar las acrobacias más duras y peligrosas. Eso nunca lo detuvo. De hecho, siempre ha hecho todo lo posible para superarse a sí mismo y asumir acrobacias más desafiantes a las que ha hecho anteriormente. No sorprende entonces que posea el récord mundial de Guinness por la mayoría de las acrobacias por un actor vivo. Preocupado por los problemas sociales Antes de que fuera un movimiento trendy en Hollywood, Jackie Chan compartía con gran interés su preocupación por la pobreza, los niños y el cuidado animal y la conservación de la naturaleza. Cuando no está actuando, brinda fotos y tiempo a los menos afortunados. Porque recuerda sus humildes comienzos. Él cree que no habría llegado a donde está hoy si no fuera por las personas que conoció en el camino y que sin esperar nada a cambio, lo ayudaron. Además, es embajador oficial de UNICEF. Control de su vida Aunque provenía de una familia pobre y terminó siendo infeliz en un trabajo de construcción en Australia, nunca dejó que sus circunstancias lo controlaran. En cambio, regresó a Hong Kong y buscó las formas para salir en películas de artes marciales que se volvieran grandes éxitos. Jackie es un gran ejemplo de cómo todos tenemos el poder de tomar el control de nuestras vidas. Solo es cuestión de atreverse a hacerlo. Ciertamente, Jackie Chan se convirtió en el héroe de muchos tanto en la pantalla como en la vida real. Ya sea por su talento en las artes marciales, su característico humor o por todo su trayecto de vida. Hay muchos más motivos del por qué muchos lo aman y seremos sinceros. No creemos que alguien realmente lo odie más allá de la envidia, pues Jackie resultó ser una estrella diferente y única en Hollywood. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido de actualidad en Instagram y Facebook. Compartimos nuevo contenido todos los días. ¡Hasta la próxima, estilócratas!